¡Suscríbete al canal! Fíjate lo que vamos a hacer. Tú haces una pregunta, tú me la vas a responder y de inmediato a continuación nos regalas la gaita. Ok. Oíste, Vinci. Claro que sí. Entonces, el país, nosotros lo estamos promoviendo. Es el emotive de los programas de un tiempo a esta parte. La reconciliación. Nosotros creemos que una próxima Venezuela tiene obligatoriamente que pasar por la reconciliación. ¿Se puede reconciliar el país? ¿Qué hay que hacer para reconciliar el país? ¿Qué aportas tú? ¿Qué propones? ¿Qué cuentas? Totalmente sí. Primero, uno tiene que hacerse una revisión interna obligatoria. Creer mucho en que existe un Dios que está de nuestro lado, aunque nos tiene un poco olvidados, pero está de nuestro lado. Yo creo que Venezuela está pasando por un proceso, una transición que es como el ser humano. Dios nos pone pruebas que definitivamente nos ayuda a salir adelante. Nunca Dios nos va a poner un peso en la espalda que nos podamos cargar. Definitivamente. Entonces yo creo que es ese peso que nosotros debimos o tenemos que llevar para que renazca una nueva Venezuela más fuerte, más inteligente que las personas sepan y reaccionen ante tanta mala praxis de todo lo social y todo lo que se está haciendo ahorita. Yo creo que sí se puede. Qué bueno. Es la esperanza que yo tengo y que tienen muchos también. Así es. Muchísimas gracias, Vincent. Nos regalarías tú, famosa gaita. Claro. La voy a hacer aquí a mi estilo. Dale, esa es tuya. Cuánta gente afuera, cuánta gente ausente, cuánto sufrimiento en la familia, cuántas ganas de volver, cuántas ganas de tocar tu piel y decirte, aquí estoy. Hoy, cuántas ganas de correr, ir nadando donde estás, o que Dios me diera alas para así poder volar. Cuántos puestos hoy vacíos, cuánto corazón herido, cuántas lágrimas por derramar, por querer estar allá. Llegará el día de pisar tu suelo, llegará el día de abrazarte de nuevo, llegará el día de sentarnos juntos a la mesa, gritar en cualquier lugar, llegó la libertad. Llegará el día de sentarnos juntos a la mesa, gritar en cualquier lugar, llegó la libertad. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp.